¿Sabes cómo se construye la confianza? Con el respaldo que da un buen amigo, un compañero, un líder, estando en el lugar y momento precisos. Somos LAX Travel Alianza, una de las agencias de viajes más importantes a nivel centroamericano. Somos líderes en el país, con más de 24 puntos de venta, y seguimos creciendo. Contamos con más de 19 años de hacer tus viajes inolvidables, y estamos en más de 50 países alrededor del mundo, 18 de ellos en Latinoamérica. Contamos con tecnología de punta para que hagas tus recepciones de una manera simple y personalizada. Nosotros nos encargamos de darle seguimiento. De la mano con nuestro personal altamente calificado, tendrás acceso a la mejor asesoría. Y te brindamos seguridad en tu viaje, con servicio de atención de emergencias y horario extendido. Déjalo todo en nuestras manos y lánzate a conocer el mundo. En LAX Travel Alianza te reservamos el hotel que más te guste o el auto más cómodo. Todo a tu medida. Te ofrecemos tarjetas de asistencia y seguro de vida para que hagas tu viaje sin ninguna preocupación. Te llevamos al concierto de tu vida o al evento deportivo que tanto has estado esperando, ofreciéndote siempre la mejor tarifa del mercado. Y para los amantes de Guatemala, los introducimos en el corazón del mundo maya. Sumérgete en las aventuras del mundo maya y deleítate con sus maravillosos paisajes. Disfruta nuestros tours y sé parte de una experiencia extrema. LAX Travel Vacacional te lleva a disfrutar y relajarte donde y cuando quieras, desde los lugares más exóticos hasta esos tours regulares que no te pueden faltar en la lista. Si estás en Estados Unidos o Canadá, llámanos sin preocuparte y sin costo alguno. Año con año celebramos nuestra gran feria del viaje junto al banco más sólido del país. Aprovecha grandes descuentos en boletos y paquetes. Puedes pagar todo en cuotas y sin intereses. Ya conoces el LAX Travel amigo y compañero. Ahora te presentamos el LAX Travel líder. Ofrecemos una solución integral, transparente y responsable con equipos de trabajo especializados para tus actividades empresariales. Contamos con experiencia en consolidación de cuentas multinacionales. Atiende tus necesidades en los diferentes países de Latinoamérica y nos encargamos de grupos muy grandes. Nosotros ponemos en tus manos la mejor tecnología para solicitar tus propias reservas, elegir tus asientos y obtener los mejores precios. Con descuentos corporativos y respetando las políticas de viaje de tu empresa. Con nuestra app móvil podrás realizar tu check-in en cualquier aerolínea y consultar información importante para tu viaje. Bájalo desde el App Store o Google Play. Es totalmente gratis. Así que, ¿sabes cómo se construye la confianza? Con la compañía de LAX Travel Alianza. Tu aliado en viajes.